Y este año el lema es Trabajo y Salud Mental, un vínculo fundamental. ¿Por qué un vínculo fundamental? Tenemos varias razones. Este año hablaremos de la importancia de cuidar la salud mental, los trabajadores, las trabajadoras, y cómo importante es cuidar también a las personas con un problema de salud mental. No solamente es que el trabajo suponga una forma de prevenir los problemas de salud mental, el hecho de que las personas se integren en una estructura laboral, en una estructura de producción, sirve para que se reconozcan como elementos útiles en la sociedad, es fundamental para todo el tema de la discapacidad y especialmente de la discapacidad por temas de salud mental contar con un trabajo, con una ocupación. Sino también priorizar la salud mental en el trabajo. En el último año, 2023, se produjeron más de 600.000 bajas laborales por problemas de salud mental. Detrás de cada una de esas cifras hay historias personales, momentos de angustia y de lucha, personas que se enfrentan a desafíos y que muchas veces ni siquiera son visibles para quienes los rodean. Estas cifras no solo son números, son un llamado de atención, en el caso de las pningar de salud mental. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video